Un cortocircuito en el área de almacén de sala de yesos, lo que provocó un conato de diseño que ya fue yungulado por la pronta actitud del cuerpo de bomberos de la zona este, al comando del comandante Méndez que fue muy pronta a su actitud. ¿Cuáles áreas fueron afectadas? Solo sala de yesos. Lo que pasa es que estamos llenos de humo y ahora estamos disipando este humo para reintegrar las actividades del hospital. En una hora tenemos ya emergencia también. Gracias. 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 Gracias.